Dice la Biblia, estaban contados mis días antes que llegase el primero. Dios conocía cada día de nuestra vida y también conocía estos días de pandemia y de cuarentena que estamos pasando en este momento. En esta reflexión yo pensaba, estamos tomando la cuarentena y la pandemia como un paréntesis en nuestra vida. Y en nuestra vida no tiene que haber paréntesis, la vida continúa. Y hay que vivir intensamente también en este momento de pandemia y de cuarentena. No dejes que esa idea del paréntesis se te meta en la cabeza porque te vas a detener como persona viva. Y Dios quiere que en este tiempo tú brilles, que en este tiempo tú produzcas, que en este tiempo tú avances un poco más. Así que no te dejes achicopalar como se dice en mexicano, porque estemos en una pandemia. En esta pandemia haz un curso de otra lengua, aprende a pintar, a bordar, escribe una canción, mantén contacto con las personas que sientes que están solas a través del teléfono. Y cuidando tu saludo al extremo, al mismo tiempo sigue produciendo, sigue viviendo. Que no hayan paréntesis en tu vida porque tú lo que tienes no es un paréntesis, sino el presente que es el tiempo de Dios. Y solo en el presente, en este momento podemos amarlo, darle gloria y producirle frutos. Aprovecha el tiempo. Te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y María te dice en medio de la pandemia y la cuarentena, no estoy yo aquí, que soy tu madre, ella siempre con nosotros.